Oro 5 acústico Quiero cerrar a tu capítulo de un final Porque todo se fue, casi nada quedó Solamente una herida más Fui a seguir intentando dejarte atrás Sé que no será fácil la soledad Después de haberte dado tanto amor Todo se va desvaneciendo entre tú y yo Se va nublando el cielo en esta habitación Está lloviendo sobre mí Con todo dolor me quiebra la razón Se parte el amando sobreviviendo Cerrando las heridas que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida Para volver a ser lo que yo fui Aprenderé cómo olvidarte así Yo iré sobreviviendo Voy a volver Voy a recuperar Cada lágrima que derrame por ti Seré tan solo un recuerdo más Voy a salir de ti, buscaré en otra boca lo que perdí Seré tan simplemente un delirante Vagaré de piel en piel para olvidarte, para revivir Para poder seguir sobreviviendo Cerrando las heridas, que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida, alejándome de ti Iré sobreviviendo Cerrando las heridas, que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida, para volver a ser lo que yo fui Aprenderé cómo olvidarte, así diré Sobreviviendo Sobreviviendo Cerrando las heridas, que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida, para volver a ser lo que yo fui Aprenderé cómo olvidarte, así diré Sobreviviendo Oh, ah, 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 ah